Perdóname por cada beso que mi boca te robó No sabía que sería un grave error Confiar en tu sonrisa, amarte y entregarte mi corazón Me equivoqué imaginando que estarías siempre junto a mí Pues me juraste tantas veces que eras muy feliz Tú prometiste todo, y hoy sé que todo es nada Para ti me confundí Perdóname por haberte dado todo lo que soy Me sorprende que te vayas, no entiendo en qué fallé, pero me equivoqué Al creer en tus promesas de papel Perdóname Soy un idiota que perdió por suponer Ya sería suficiente Con intentar poner el cielo a tus pies Por creer en tus mentiras Por favor, perdóname Me equivoqué Imaginando que estarías siempre junto a mí Pues me juraste tantas veces que eras muy feliz Tú prometiste todo, y hoy sé que todo es nada Para ti me confundí Perdóname por haberte dado todo lo que soy Perdóname por haberte dado todo lo que soy Me sorprende que te vayas, no entiendo en qué fallé, pero me equivoqué Al creer en tus promesas de papel Perdóname Soy un idiota que perdió por suponer Que sería suficiente Con intentar poner el cielo a tus pies Por creer en tus mentiras Por favor, perdóname Gracias por ver el video.